Hoy es miércoles de sentencia, están bajo amenaza las mujeres de ambos equipos, un desgaste físico tremendo O sea, si no ven el número pues no es la instrucción Valeria enojada al no poder ganarle a Niza en uno de los circuitos, tira aro de mala manera, piden su expulsión Katherine le reclama a su equipo, al parecer van a tener una pequeña confrontación ¿Quieres saber por qué? Quédate en este video Jory Dan ya habla frente a la cámara y le da gracias a Dios porque tendrá una pronta recuperación Y así podrá llegar hasta la final y ganar esta competencia Hoy vamos a hablar del avance de Esatlon Estados Unidos capítulo 73 Donde hoy es miércoles de sentencia Si quieres saber esto y más, quédate en este video y dale me gusta Que es importante porque hoy te traigo muchas informaciones Que es importante que todos la vean y puedan estar informados por el único canal Escúchalo bien, que te mantiene informado con la veracidad de lo que pasa en Esatlon Estados Unidos Todo lo que dijimos ayer de lo spoiler y de lo que iba a pasar en Esatlon pasó Ayer le dijimos a todos ustedes que iban a ganar los rojos y así pasó También el día de ayer por este canal y en un video que hice le dije a todos ustedes Que uno de los que iba a ganar el automóvil de tres ruedas era Ney Y así fue, gracias a Dios estamos aceptando con los spoilers y esta semana hemos venido Diciéndole todo lo que va a pasar Así que suscríbete a este canal y activa la campanita y dale me gusta a este video Porque las informaciones que te damos aquí son de primicia y tú serás el más informado Bienvenidos sean todos ustedes a este canal de YouTube famoso Bass Day TV El canal donde te traemos todas las informaciones de tu reality favorito Esatlon Estados Unidos El día de ayer vimos como los equipos se enfrentaron dándolo todo por el todo para ganar en el martes de recompensa Donde al equipo ganador se le daría la oportunidad de que una mujer y un hombre puedan llevarse un automóvil de lujo de tres ruedas El equipo rojo el día de ayer volvió a ganar ya que el equipo azul está atravesando por una situación muy lamentable Ya que tiene varios atletas que hoy en día están lesionados como el caso de Yoridán El caso de Manuel Jaques y de Claudia Vimos como luego que el equipo rojo ganó se enfrentaron los atletas que tuvieron el mayor rendimiento En Esatlon Estados Unidos el día de ayer lo que hicieron los mejores tiempos Y vimos como Anissa ganó dicho premio y también Ney Que también lo hubiésemos dicho ustedes aquí que Anissa era mi favorita para ganar Porque entiendo que Anissa se lo merecía Si tú entiendes que Anissa se merecía ese premio del día de ayer Dale me gusta a este video Y déjanos tu comentario de que tú piensas en realidad Como siempre queremos decirle a ustedes ya para pasar al avance de todo lo que va a ocurrir hoy Después de darte ese hermoso resumen que pasó ayer Y lo feliz que estaba el equipo rojo por haber ganado Quiero decirle a ustedes y recordarle que tenemos una encuesta por este canal Y es sobre la final porque hoy en día está emocionante todo lo que se está hablando en las redes sociales En Facebook, en Instagram y en Twitter No se para de decir que ya vienen las competencias individuales Y se habla de la gran final Se está diciendo en las redes sociales que el ganador para la gran final será Yoridán Otros dicen que será Wilmar y que será Katherine Pero aquí en este canal tenemos una encuesta Y me gustaría saber qué tú piensas en realidad ¿Quién te gustaría ver en la final? ¿Y cuál es tu atleta favorito el cual ganará el medio millón de dólares que estará dando Satron a Estados Unidos? Déjame tu comentario aquí Porque la encuesta hasta ahora le está ganando a Anissa Anissa estaba en la última posición En la primera posición estaba Yoridán Luego vimos que también el vaquero cruzó a la primera posición Luego bajó Magallón también estuvo en la primera posición Y vemos hoy en día cómo Anissa está en el primer lugar Y dime tú, ¿tú crees que Anissa merece ganar esta competencia? Porque para mí, Katherine, Wilmary y Anissa podrían ganar esta competencia En lo que corresponde al avance 73 de Satron a Estados Unidos Todo lo que va a pasar hoy Ya vamos a entrar en ese tema Vamos a ver el día de hoy cómo es miércoles de sentencia Y los equipos se van a enfrentar dándolo el todo por el todo Para saber quién es la primera mujer sentenciada del día de hoy Vamos a ver cómo el equipo rojo lo va a estar dando todo por el todo Para que una mujer del equipo azul sea sentenciada Escucha esto bien Pero también vemos cómo en el avance El vaquero dice que él lo va a estar dando todo por el todo Y que va a anotar muchos puntos para su equipo Para que una mujer del equipo rojo sea sentenciada el día de hoy Así que no te puedes perder todo lo que va a pasar en Satron a Estados Unidos hoy El duelo del día de hoy para saber quién es la primera mujer sentenciada Será en el circuito pincelado de Satron Donde los atletas van a cumplir la dinámica de correr en parejas La etapa final de recorrido consistirá en almar torres de cubos Ordenados por números y luego colgar aros sobre tubos móviles Las mujeres que podrían ser sentenciadas el día de hoy Te lo vamos a decir en segundo Pero no te muevas y quédate ahí Porque te voy a decir quién podría ser la sentenciada del día de hoy Hablando de todo lo que va a pasar hoy Vamos a ver cómo Valeria va a tomar una mala acción Vemos cómo Valeria y Anissa se van a enfrentar En un duelo dándole el todo por el todo Y al parecer a Valeria no le va a ir muy bien Y vamos a ver cómo Valeria va a decir una grosería frente a las cámaras Que usted va a saber muy bien lo que ella va a decir Y eso no se puede permitir en Esatron ni tampoco las reverdías Porque yo estoy diciendo que van a aprender nuestros hijos Que ven Esatron Estados Unidos Se supone que este es un concurso familiar Un reality familiar Y los seguidores están pidiendo que se expulse a Valeria O que se castigue más bien por esa acción que tomó De tirar ese aro, regozo darle a un compañero Decir la palabra que dijo Decir esa grosería Que es una palabra muy fuerte Por eso no la voy a repetir por aquí A mí me gustaría saber tu opinión ¿Tú crees que Valeria en realidad por no ganarle a Anissa Debe tomar esa acción de decir una mala palabra Una grosería muy grande? Déjamelo aquí en los comentarios Y si tú crees que a esas mujeres hay que ponerle un fin ya Para que estas cosas no sucedan Porque como le digo Ya se está abriendo la antesala Para que vuelvan las peleas en Esatron Estados Unidos Y a mí no me gustan las peleas A mí no me gustan esos tipos de controversias En Esatron Estados Unidos Pero a mí me gustaría saber tu opinión ¿A ti te gusta ver todas estas peleas cuando suceden? ¿A ti te gustaría ver un Esatron más limpio? ¿Más familiar? ¿Y te gustaría volver al Esatron que era antes? Déjame tu comentario aquí Y dale me gusta a este video Ya que comencé a hablarle a todos ustedes Sobre los conflictos y las peleas en Esatron Tengo que decirle lo que va a ocurrir hoy con el equipo rojo Al parecer el equipo rojo va a tener una pequeña confrontación Y todos nosotros lo vamos a ver Donde al parecer uno de los atletas Almó los cubos mal Y están hablando que si ustedes no ven el número O sea Catherine diciéndole que si ustedes no ven el número No fue la instrucción en que se le dio Que lo hagan como bien Entonces vamos a ver esa pequeña confrontación Y vamos a esperar Que eso no desenfoque al equipo rojo Porque estamos viendo un equipo rojo bien unido Que últimamente está ganando todos los circuitos Te voy a decir ahora en segundo Quienes serán las mujeres sentenciadas del día de hoy Y quien podría ganar esta competencia hoy Miren vamos a ver el día de hoy Como Yorida va a estar dándole gracias a Dios Y expresando como él se sintió cuando vio esa caída Ya que estamos en la gran final Y muchos de sus seguidores lo apoyan Y quieren que sea el ganador de la gran final Vamos a estar viendo todo eso hoy En el avance de hoy Y las mujeres que podrían ser las sentenciadas de hoy Aún no está todo confirmado Pero yo te voy a decir cuáles podrían ser Según la tabla de evaluación Serían Viviana Michelle y Yamile En el equipo rojo Y en el equipo azul tenemos a Claudia y a Wilmary Pero ustedes todos saben que Wilmary está protegida por la producción Y al parecer la que se irá incluso eliminada Será Claudia por su lesión Pero vamos a ver como va en el transcurso del día Todo confirmándose Suscríbete a este canal Activa la campanita Y dime tú a quien debería ver sentenciada el día de hoy A Wilmary, a Claudia, a Yamile, a Viviana A quien te gustaría a ti Dale me gusta a este video y déjame tu comentario Nos vemos en un próximo video En segundo Ac destruirlo Es el primer video